hola 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 a todos queridos amigos los saluda Ale Orozco terapeuta y bueno hoy voy a hablar de magia y misticismo quiero platicarles acerca de el despertar de la sacerdotisa que es una sacerdotisa y ya en otros vídeos he estado platicando les un poquito acerca de la sexualidad sagrada he estado platicando un poquito acerca de el tantra también les he platicado más adelante estaré compartiendo más con ustedes acerca de cómo podemos empoderarnos y cómo podemos utilizar nuestra energía sexual para siendo canalizada pues poderla emplear en diferentes áreas de nuestra vida ya que es una energía muy fuerte es nuestra energía vital y bueno el despertar de la sacerdotisa quiero quiero abrir este panorama y que lo hagan a través de mí porque quiero enseñarles abrirles una ventana a mi mundo a ese mundo místico en el cual en el cual vivo mi despertar como mujer y también mi proceso de vida como mujer déjenme decirles que ser mujer es algo verdaderamente maravilloso y es algo verdaderamente especial porque las mujeres somos hermanas y somos hijas de la luna así es nos rige el agua bueno somos elemento agua más bien y nos rige la luna y bueno ya platicaré con ustedes acerca de los ciclos lunares con esta que ya tengo aquí en las manos miren ya tengo aquí este cuadernillo que hizo mi querida Gaby Torres donde me hizo el grandísimo favor de mencionarme que bella que linda le agradezco mucho y bueno pues ella hizo este cuadernillo donde viene viene un digamos vienen los la forma o vienen hojas con los con los ciclos lunares o sea con para que ustedes puedan escribir acerca de sus ciclos lunares acerca de sus ciclos lunares con relación a el ciclo menstrual pero ya platicaré más a fondo acerca de eso ahorita quiero que conozcan y que sepan acerca de la sacerdotisa ya les yo les comenté que ya traemos un camino con las mujeres a través de la historia traemos un camino andado con relación a los derechos de la mujer con relación al respeto con relación a ser tomada en cuenta y bueno ha sido un un caminar y un andar y un proceso porque bueno pues resulta que a mí me encantan los cuentos y quizás si todas nosotras vamos al fondo de nuestro corazón podemos sentir aquí dentro de nosotras ese ese poder y esa magia que como mujeres tenemos que en algún momento se nos fue se nos fue reprimido y se nos fue negado negado por ese sistema patriarcal negado por por la iglesia porque pues la iglesia tuvo mucho que ver en todo esto si ustedes leen el libro de maría magdalena pues van a poderse dar cuenta de dónde viene ella y de quién es hija quién fue realmente maría magdalena es una de mis diosas tántricas a las a las que yo recurro y se me ha hecho presente en los últimos días he investigado acerca de su vida quién era y quién fue para el maestro jesús y la fuerza que tenía como mujer y en ese libro ella habla acerca de cómo de cómo la iglesia bloqueó el poder que que tenían las mujeres o que tenemos las mujeres porque lo tenemos dormido pero lo tenemos se cuenta que en la antigüedad las mujeres eran preparadas de hecho y eran sabias y podían utilizar sus dones los dones que cada una de ellas tenía y que se reunían por las noches en la luna llena en círculo esos círculos de mujeres a compartir sus dones algunas eran algunas sanaban con las manos otras sabían de herbolaria otras eran excelentes las mujeres hablando transmitiendo otras eran maravillosas danzando transmitiendo esa alegría algunas eran todas unas unas maestras verdad todas unas sabias a las cuales recurrían todas las demás mujeres verdad y pues eran sanadoras eran sanadoras eran sanadoras de alma de cuerpo y de espíritu eran mujeres conscientes de esas esos cuerpos ese cuerpo físico y esos cuerpos sutiles que tenemos y tenían y tenían y tenemos hoy en la actualidad yo les digo en ese libro que menciona gaby en en el cuadernillo luna roja bueno pues en ese en ese libro pues se hace referencia se hace referencia a todo esto verdad y menciona que la mujer hoy en día en la actualidad tenemos la capacidad es la la es la sacerdotisa moderna verdad tenemos la capacidad de de ir de lo terrenal de lo mundano de lo cotidiano de lo que vemos verdad a lo espiritual verdad a la parte celestial a la parte mística y tenemos la la habilidad de surcar por esos dos mundos de ir hacia un lado y de ir hacia el otro y de convivir en uno y convivir en el otro y quizá llevar un poco de uno al otro verdad como para hacernos más conscientes para aterrizar nos entonces qué es una sacerdotisa en primer lugar es una mujer en este despertar en este empoderarnos es una mujer se sabe humana 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 en el sentido de que sabe que que siente verdad que no que no calla sus emociones que que las expresa que las habla que las dice y que también permite o más bien escucha y siente empatía por que los demás si es una mujer que reconoce en ella esa parte mística es una mujer que camina por la vida conectada a a su a su a su cuerpo a su esencia a su espíritu y camina con con plenitud con con ese poder interior lo puede sentir dentro sí como les dije es una mujer que vive el presente o sea intensa si estamos enojadas estamos enojadas y y si estamos contentas pues estamos contentas y le damos rienda suelta a la emoción que tenemos le permitimos que salga le permitimos que brote que esté ahí que viva la sentimos la vivimos sí pero también sabemos gestionar la y hacemos alquimia sabemos de dónde viene de dónde proviene y hacemos alquimia con eso podemos transformar podemos canalizar y sabemos cómo sanar el alma si tenemos un don estamos muy conectadas con con nuestra con nuestra con nuestra brújula interior con nuestra intuición siempre vamos por el camino del amor somos amorosas también somos unas mujeres muy amorosas no bloqueamos nuestras emociones ni bloqueamos nuestros sentimientos nos entregamos nos damos y bueno pues nos reconocemos como unas buscadoras de experiencias y de emociones que nos hagan evolucionar sabemos que este transcurrir o sea sabemos que esta vida es un transcurrir es una escuela y buscamos las experiencias y las experiencias que vivimos las entendemos de esa manera como una forma de aprendizaje estamos conscientes de eso entonces esa sabiduría que tenemos la compartimos con los demás esa sabiduría que está despertando en nosotros nosotros tenemos el compromiso muchas mujeres de desarrollarlo en nosotras y de compartirlo con las demás mujeres y con los hombres también somos motivadoras somos maestras y bueno nos sentimos llamadas por algo muy profundo en nuestra alma hay algo por dentro que nos que se nos mueve aquí adentro es algo que te dice hay algo más y esto es algo más y se trata de algo más y es mucho más profundo que lo que se puede palpar nada más o que lo que se nos ha dicho buscamos somos buscadoras verdad y una vez que encontramos una vez que podemos conectar pues podemos alcanzar esa plenitud entonces bueno pues básicamente una una sacerdotisa es una alquimista es una sanadora es una mujer que se reconoce humana y se reconoce espiritual también es una mujer que con toda la facilidad va del mundo del plano como les dije terrenal de lo mundano a lo espiritual y lo reconoce y lo conecta es una mujer que se permite sentir entonces pues ábranse mujeres ábranse a esto ábranse porque todas tenemos una sacerdotisa adentro todas somos sanadoras todas somos esas sacerdotisas y estamos en la era del despertar y nuestro empoderamiento el empoderamiento el resurgir de la sacerdotisa es el despertar de conciencia de la mujer en lo que ya es en lo que éramos y se nos fue negado se nos fue cegado nos vendaron nos taparon los ojos los ojos del alma entonces pues hoy es ahora y a partir de ahora que vamos a despertar a esos derechos no solo a los derechos de la mujer incursionando en la política y haciendo valer sus derechos como el respeto sino despertando nuestra esencia pura de alquimistas de sanadoras nuestra esencia pura espiritual de conexión con lo místico con lo mágico así que nosotros hacemos magia hacemos magia porque cambiamos vidas podemos cambiar vidas así que cada una de ustedes a partir de ahora y de que vean este este video la que vea este video es porque porque a partir de ahora va a despertar en sí y va a ir despertando cada día más a esa mujer medicina esa sabia que lleva adentro y porque va a aportar a los demás la sabiduría que tiene en sí bueno pues les agradezco mucho por su atención estaré compartiendo más acerca del tema y bueno abrazos de luz